Este tipo de eventos se prepara con la finalidad de que los estudiantes puedan ver los distintos campos laborales en los que pueden ellos ejercer una vez que terminen su carrera universitaria. Fue muy gratificante porque pudimos hablar sobre el tema del trabajo del psicopedagogo en el área de discapacidad, específicamente el trabajo con discapacidad auditiva, que es el área menos explorada en el tema del psicopedagogo con atención a discapacidad. Tenemos que estar cómodos dentro de la profesión en el ámbito que queramos trabajar. Entonces, por eso es muy importante que puedan conocer todos los roles o los ámbitos de trabajo de un psicopedagogo. Esto nos permite entrar en contacto con los estudiantes, con los docentes, y este tipo de actividades hacen que la carrera crezca más y los estudiantes tengan más competencias y habilidades.